La convocatoria me resultó desafiante en cuanto al tema porque me pareció que me obligaba a cazar algún tema que me pareciera especialmente importante de los desafíos de política exterior que se le vienen para la Argentina y la mirada periodística y de pronto cuáles son los temas que despuntan como la agenda de 2016 no sé por qué, ya en septiembre estoy pensando obsesivamente en 2016 pero me parece que estamos varios iguales y hoy hay muchísimos temas que despuntan como muy importantes y que van a seguir siéndolo, estamos todos con la crisis de los refugiados en Europa el desafío del Estado Islámico siempre, la problemática del Medio Oriente en noviembre del año que viene vamos a tener elecciones en Estados Unidos y una larga primaria muy intensa que también nos va a acompañar el 6 de diciembre ya sobre el final del año elecciones legislativas que pueden significar un cambio de rumbo en Venezuela y en mi opinión con la posibilidad de que eso abra la puerta a un referendo revocatorio o sea, se viene el año muy intenso pero si yo tuviese que elegir un tema que me parece más relevante para la Argentina hoy es el contexto económico internacional la, entre comillas, crisis en China y sin duda sí la crisis política y económica en Brasil como dos elementos muy importantes hoy fue un día especialmente intenso al respecto después de la decisión de Standard & Poor's de quitar el grado de inversión a Brasil ustedes habrán observado en distintos portales intervención del Banco Central reuniones políticas muy frenéticas un ideal que estuvo todo el día ahí alrededor de los 3,90 por dólar con lo cual es otro elemento que nos va a poner presión a nosotros en nuestra propia transición una rilma que vuelve a aclarar que no piensa renunciar nuevos movimientos a favor del impeachment me parece que es una historia muy importante para la Argentina y que nos va a acompañar por muchos meses lamentablemente en términos negativos el problema es que la crisis política de Brasil obviamente en la económica tiene que ver con lo que aparenta ser un cambio de era al final es una década larga en el cual las materias primas cotizaron altísimo y esto generó una esperanza de que por primera vez, yo diría en casi un siglo los términos de intercambio para países como la Argentina fueran mucho más favorables que lo que conocíamos sin embargo, en las últimas semanas vemos que China entra en problemas los países emergentes menores que China entran en problemas todavía más significativos que Europa sigue presa de sus contradicciones y que Estados Unidos vuelve a mostrarse como el gran eje del crecimiento mundial después de tantos vaticinios en contra quisiera remontarme un poquitito al comienzo de esto para tratar de entender la cadena de factores que nos llevan a la situación que va a tener que afrontar la Argentina como país en 2016 de manera de elaborar una política exterior que necesariamente va a tener que tener elementos distintos a los que conocimos porque el contexto mundial ha cambiado tenemos que hablar de China que es el gran eje, el gran factor en todo esto hubo dos grandes alertas en el tiempo reciente la primera fue la devaluación del 11 de agosto por la decisión del Banco del Pueblo de China de modificar la manera en la que cotiza el renminbi contra el dólar fundamentalmente tomando como referencia el cierre del día anterior y ampliando la banda de flotación a un 2% en términos concretos dejando abierta la posibilidad para que en distintos momentos la moneda caiga un 2% en una misma rueda esto ocurrió en dos ruedas aproximadamente con una devaluación del 4,5% y por el momento esta tendencia frenó cuando había algunos analistas que decían que podía e insinuan que podría todavía continuar en el futuro tal vez lo sorprendente fue que lo hiciera en ese momento que lo hiciera bastante bruscamente pero la magnitud de la corrección en principio no parece nada que nos tenga que asustar desde el punto de vista de la demanda de productos de exportación como lo que tiene la Argentina que son básicamente alimentos hacia ese mercado también digo que no parecía algo demasiado sorpresivo como gran tendencia porque la moneda china venía apreciándose contra el dólar desde 2010 y había habido una llamada de atención para la economía de ese país tal fue la caída de las exportaciones en julio contra julio de 2014 o sea en términos interanuales nada menos que un 9% según algunos analistas y esto la verdad es que solamente lo va a decir el futuro lo que China está tratando de hacer es de liberalizar más su moneda todos ustedes están perfectamente al tanto de esto con la intención de que pase a conformar parte de los derechos especiales de giro del FMI lo menciono simplemente no porque sea novedoso para ustedes sino porque esto nos pone en el centro cuál es la problemática de China si es un reflejo reactivo a problemas coyunturales que tienen que ver con un crecimiento menguante con una nueva normalidad como lo ha llamado el régimen o si en cambio es una transición hacia un esquema diferente menos basado en las exportaciones y en la promoción de obras de infraestructura y si más en el consumo interno una transición difícil y muy difícil de gestionar políticamente sobre todo en un país tan gigantesco todo esto tuvo una expresión bursátil aquel lunes negro del 24 de agosto en la bolsa de Shanghai una bolsa que, bueno, y acá hay que ir un poquitito más para atrás lo vamos a hacer todo muy brevemente esta fase de la economía china me parece que es una tercera fase valga la redundancia de la crisis que empezó en el 2008 con la caída de Lehman Brothers allí se fue dando un efecto contagio por vía comercial y financiera y no le iba a terminar de resultar gratis a China que Estados Unidos experimentara los problemas de experimento y también los países europeos como mercado para sus propias exportaciones esa reacción china que pasó por estimular muy fuertemente la inversión en infraestructura y también el ingreso de pequeños ahorristas en la bolsa se abrieron casi un año unas 90 millones de cuentas nada menos la bolsa de Shanghai subió un 150% no hay manera de no llamar burbuja a todo esto bueno, todo esto hizo entonces seclusión cuando esta nueva normalidad un crecimiento ya no de dos dígitos ya no del 10% ya no del 9% sino del 7% parecía que tampoco se estaría cumpliendo según algunos especialistas internacionales la tasa real de crecimiento de China no iría más allá del 5% esta es la duda entonces que está flotando de la mano de todo esto también un endeudamiento fuerte del gobierno central y también de los gobiernos regionales China es el principal socio comercial de Brasil y Brasil tiene sus propios problemas de arrastre y creo que como la Argentina y como muchos otros países del mundo emergente proyectó un gasto niveles de gasto suponiendo que la bonanza iba a continuar la bonanza no continuó el mineral de hierro que es el principal producto de exportación de Brasil se cayó el 50% en un año prácticamente el petróleo otro tanto la soja se ha defendido mejor por ser comida seguramente alrededor de un 20, 20 y pico por ciento pero bueno la proyección de una bonanza que se interrumpió más o menos bruscamente hace que países como Brasil como la Argentina tal vez por otras razones hoy enfrenten problemas de tipo fiscal muy importantes la relación entre China y Brasil es muy intensa un cambio comercial de 80 mil millones de dólares por año era inevitable que Brasil sufriera por esto obviamente la devaluación del real que es lo que empezamos lo que empezamos mencionando en esta exposición nos pone también muchísima presión a nosotros por diferentes razones la Argentina llega a esta coyuntura todos lo sabemos una cuestión inflacionaria que no se ha ni siquiera encarado un problema estadístico que agravó las reacciones de los distintos actores y bueno en el último tiempo sobre todo la decisión de pisar el dólar como un ancla antiinflacionaria la situación en Brasil es complicada este año lo va a ser el próximo este año es muy impresionante leer las proyecciones de economistas en el informe Focus del que realiza el Banco Central de Brasil todas las semanas van subiendo la apuesta en términos de cuál va a ser la caída del producto este año y el que viene esto no es bueno para la Argentina porque nos augura por lo menos dos años sin la atracción de nuestro principal socio comercial este año ya se habla de un 2,5% la caída de la producción industrial en Brasil realmente es pavorosa según las últimas cifras y bueno por lo menos medio punto porcentual para el año que viene me referí recién y yo ya voy terminando con una breve reflexión sobre el Mercosur que es un poco a lo que quiero llegar nosotros no vamos a poder estar obviamente ajenos a toda esta tendencia y esta transición se da en un momento todos lo sabemos también de renovación política con todas las dudas que eso conlleva ahora quería retomar ya para ir cerrando rápidamente un par de cuestiones que planteaba Adrián que decían yo creo que el Mercosur sufrió un daño como proyecto de integración por dos vías el primer daño creo que se lo provoca a la Argentina exportándole sus propios problemas económicos sobre todo en términos de restricciones comerciales y en términos de restricciones también al giro de remesas de las empresas esto le provocó un daño muy grande cualquiera que charle con empresarios con distintos agentes económicos en Brasil lo tiene perfectamente en claro pero también sufrió un segundo golpe que es el que le asestó Brasil que tiene que ver con el escándalo de corrupción en Petrobras cualquiera que hablara con factores de poder dentro del gobierno brasileño vinculados a la más desarrollista del gobierno brasileño imaginaban a una Petrobras con un petróleo de 100 dólares por barril traccionando actividades en todos los países a través del encargo de buques de un montón de actividades que venían apalancadas justamente por el boom petrolero y el esperado boom de la explotación de petróleo de aguas profundas el petróleo se fue a pique a Petrobras la mandaron a pique y también me parece que esta es una segunda vía de daño para una idea desarrollista del Mercosur mencionábamos recién mencionabas vos Adrián la cuestión de la presencia internacional de las empresas brasileñas mencionabas el caso de Angola todo esto está en entredicho ahora se habla de tráfico de influencias me parece que hay un modelo de desarrollo que lamentablemente no solamente por sus estrecheces o sus propios fracasos económicos quedan entredicho vinculado a una problemática de corrupción muy grave frente a esto va a tener que reaccionar la Argentina tendrá que corregir sus propios desequilibrios tendrá que lidiar contra el descrédito de la marca Mercosur como me gusta llamarlo a mí por lo menos pensado como una unión aduanera contra estos intentos de retrotraerlo a un área de libre comercio tengo que obviamente ser honesto con ustedes en ese sentido sé que hay diferencias de opiniones obviamente a mí no me gusta esa idea me parece que para un país como la Argentina eso implicaría rápidamente que buena parte de la producción de las empresas argentinas que se vuelca a Brasil quede desplazada por competidores mucho más eficientes tal vez a mí parecería realmente una pérdida pero también entiendo que tal vez esa noción del Mercosur tal como la tenemos todavía incorporada sobre todo en Argentina ya no tanto en Brasil realmente hizo crisis y vamos a tener que enfrentarnos a eso por último la acechanza de un mundo en el que nosotros necesitamos dólares la vía financiera habrá que abrirla a partir de una negociación con los goldaos los fondos buitres y la vía comercial bueno allí uno no sabe realmente qué capacidad de absorción tendrá este mundo que viene en el corto plazo para una política de generosa amplitud de la exportadora nada más que esto simplemente mencionar algunas acechanzas me parece que el futuro está abierto hay mucho por definirse en términos políticos y de definiciones en la propia Argentina pero bueno estas son las limitaciones en lo que me parece es el aspecto principal que va a guiar la agenda periodística internacional del año que viene y la propia política exterior del país gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias